Las tropas del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 3 que adelantaban operaciones terrestres unificadas de acción decisiva para propender por la seguridad de los habitantes del corregimiento en el Plateado, Cauca, fueron objeto de un ataque TER, en la modalidad de motocicleta. Adecuada con artefactos SPLO, improvisados, este vehículo habría sido ubicado en el parque principal del corregimiento, al parecer por milicias urbanas pertenecientes a la estructura residual Carlos Patiño. Este hecho ocurre cuando se estaba organizando una jornada de apoyo al desarrollo liderada por el Ministerio de Defensa en la región. Autoridades confirman la muerte de uno de los dos soldados gravemente heridos en el Ate, en el Plateado, Cauca. Tras la explosión, el uniformado había perdido ambas piernas. Se trata del militar Pedro Fonseca Rojas, oriundo de Boyacá y quien llevaba 18 años en el ejército. El otro uniformado herido se encuentra en estado grave. En esta lamentable situación se presentaron afectaciones materiales, y afortunadamente no hubo lesionados por parte de la población civil. Pese a lo ocurrido y en memoria de nuestro soldado asesino, la población civil se unió a las tropas desplegadas en el corregimiento del Plateado y apoyan la realización del evento. En un comunicado del ejército dijeron. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado. El comando ha dispuesto un equipo psicosocial para brindarles el acompañamiento necesario. Rechazamos esta acción criminal porque demuestra una vez más, que este grupo al margen de la ley continúa violando los derechos humanos, poniendo en máximo riesgo a la población civil.